Música Por ahí estamos de regreso en Iquicaldía Estamos con nuestra dentista Macarena Santo ¿Cómo estás Macarena? Muy bien, gracias ¿Cómo te ha ido estos días que no te he visto? Bien, ni la semana pasada Estábamos en la universidad llena de exámenes tomando Así que no, no pude venir Y me dijiste que tampoco la próxima semana vas a poder Sí, porque voy a Santiago Perfecto Macarena, pero has estado bien Sí, sí, con hartas cositas, pero bien Te veo tranquila, relajada Bueno, la gente que tiene algo que ver con medicina normalmente es relajada, ¿no? Sí, yo creo que depende Digamos, como que siempre tienen un poco de control de la situación Claro Porque no podís perderla y estáis operando Claro, justamente, siempre, cara de póker ¿Cómo cara de póker? Sin mostrar expresión alguna, siempre todo bien ¿Sí? Ajá Pero qué bueno sentir que estás bien Sí Macarena, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los tipos de prótesis Ya que existen Hay diferentes tipos de prótesis Y los pacientes tienen que conocerla Porque cuando a veces el dentista le dice Vamos a poner tal tipo de prótesis No, no conocen mucho Ajá, me imaginé una prótesis mamaria No, de esas no ponemos No, esas son, no Esas son más profundas Es una raíz más profunda, ¿no? Glúteos Claro, no, no Bueno, esto es lo top que la gente quiere ahora Esto es sobre implantes ¿Ya? Esas estructuras metálicas que se ven en la encía ¿Cuánta gente habla de esto realmente? Toda la gente quiere implante Y no siempre está indicado Ahí depende de cada paciente Ya Pero como los estudios han ido aumentando Las técnicas han ido mejorando Cada vez es mayor la población que puede acceder a esto ¿Es algo caro? Es caro No es tan caro como años anteriores ¿Ya? ¿De cuánto hablamos? Un diente Un implante puede costar 400 mil pesos Pero siempre hay descuento Va a depender qué tipo de implante es Cuotas Claro, va a depender qué tipo de implante es Hay distintos valores también Según la indicación que tenga Ya, acá es una prótesis total ¿Ya? Como esas removibles completas que existen Pero esta queda fija, atornillada con estos implantes Oye, Maca, cuando tú tienes un implante Cuando tienes este tipo de implantes ¿La fortaleza de la mordida te queda igual que si fueran tuyos? Es muy similar Es muy similar Digamos, puedes desgarrar un trozo de carne en la parrilla Fuertemente y todo Sí, siempre hay que tener cuidado Sobre todo en un comienzo Cuando recién se ha instalado el implante Pero queda muy similar al diente natural Ya Venga La siguiente imagen Ya Esto es la famosa corona Que es la prótesis fija unitaria Que es el nombre técnico A la izquierda Vemos a un paciente El colmillito Ya el canino Fue desgastado En este paciente se tuvo que poner ¿Por qué es plateado? Eso te voy a explicar Se pone un perno muñón Que es esto Que a veces queda muy poca estructura de diente Y esa corona tiene que estar afirmada sobre algo Entonces en el laboratorio se manda a hacer un trocito de diente Por decirlo así Que es metálico Y sobre esto se afirma la corona El hecho de que sea metálico lo hace más fuerte Claro Porque la corona ya es un poco más débil el material Depende del material Generalmente cuando es metálica la corona Es un poco más resistente a las cargas oclusales Que la corona que es blanca Ya por eso abajo se le pone una estructura metálica Pero ahora los materiales han ido mejorando Por lo tanto se pueden usar estos postes de fibra de vidrio Que en vez de poner el metal adentro Va a depender de cuán estético sea Y además también del acceso económico que tenga el paciente Ya Porque el metal es un poquito más barato Esto es lo mismo La prótesis fija Pero es plural Es el famoso puente Acá el paciente tenía Le faltaba un dientecito Pero se desgastaron los dos vecinos Para poner una estructura completa Y así afirmar el diente por piso Uy Maca Eso yo lo escucho en harta gente Que me dicen Me hicieron un puente Sí, es cierto Yo de alguna forma entiendo lo que es Pero no lo había visto Y quiero tu explicación así un poco a fondo ¿Es seguro? Es seguro Ahora En esta época en la que vivimos nosotros La primera lección siempre sería Para un diente que falta Sería poner un implante ¿Por qué? Porque los dientes vecinos hay que desgastarlo Entonces eliminamos tejido sano Para poder afirmar este diente que va al medio Ya el postizo por decirlo así ¿Y ese va por encima nomás? Claro Claro Es lo mismo que sucedió con las coronas Que vimos en la imagen anterior Pero acá se desgastan dos dientes Y lo pegáis en los otros del lado Claro Entonces acá cuando falta un puro diente Solamente uno Y hay espacio para poner un implante Y el paciente puede hacerlo Se indica mejor un implante Que desgastar los dos dientes vecinos ¿Ya? Para no eliminar tejido sano Ya Esta es una prótesis removible Pero parcial Porque el paciente Todos esos espacios que quedan sin diente ahí Los tienen con dientes El paciente los tiene en boca Ya Y esto es parcial por eso Y es de base acrílica Ya Es todo completo Solamente hay un poco de metal Que son los alambres de los retenedores O ganchos Como se llaman comúnmente ¿Duele? No Cuesta acostumbrarse Sí Cuesta acostumbrarse Cuando duele Cuando hay algún desgaste que hacer Que quedó La prótesis quedó Muy ajustada Contra la mucosa Contra la encía Ahí podría doler O cuando el ganchito Que se llama retenedor Queda ajustado Contra el diente pilar Que es el que lo está firmando Pero esos son ajustes Que hay que ir haciéndolo En los controles Oye Maca Pero ¿Eso es fijo? ¿O te lo sacáis? No, es removible ¿Y hay que sacárselo todos los días Para dormir? Para dormir sí Sí Y algunas incluso Habría que sacarlas Para comer Ni siquiera se pueden usar para comer Oh imagínate Que incómodo Son esas que Mientras tanto Están haciéndose Otro tratamiento definitivo Y para que el paciente No pierda la estética Se le ponen prótesis Removibles Acrílicas parciales Pero netamente Para cubrir los espacios Para que no se vean los ojos ¿Ya? Pero no tiene función de masticación A diferencia de estas bases metálicas Que también son removibles También son parciales Pero te fijas que la estructura metálica Es lo que le da la firmeza en el centro Claro Por lo tanto Estas sí devuelven funcionalidad completa Así el paciente El paciente lo puede comer con ellas La usa Pero igual se tiene que sacar para dormir ¿Es caro? No es económico Pero es una de las De las Es mucho más barato Que ponerse implante Frente tantos dientes ¿Ya? Pero no es barato Y esta es la removible total Aquel paciente Pero qué bonita la forma de los dientes Sí Incluso sabes que a veces para darle naturalidad Algunos pacientes Le ponen una carie No, no Ponen un dientecito un poco más chueco En la prótesis Ponen un dientecito un poquito más chueco O a veces los pacientes que tienen más años Cuando ya eran jóvenes Se usaban estas obturaciones de oro Y le ponen una Entonces le ponen un pedacito de oro a su prótesis Para que parezca natural ¿Ya? Esta siempre va a ser acrílica Nunca va a ser metálica ¿Por qué? Por el peso que tiene ¿Ya? Y estos son los tipos de prótesis Que pueden Que existen en el mercado Oye, Maca ¿Hay valores, por ejemplo? Es difícil saberlo Va a depender de cada indicación Va a depender de cada tipo de prótesis Las prótesis en general No son Muy baratas ¿Ya? Pero por ejemplo Una removible Va a ser más económica Que una fija ¿Puedamos un precio una prox? No me sé los precios de memoria No me sé los precios de memoria Pero hablamos de 100 Hablamos de 500 No, no Alrededor de 100 mil pesos Una prótesis ¿Ya? Siempre las removibles Van a ser más económicas Que las fijas Oye, ¿y en qué parte Se usa el corega? En las prótesis totales Ya O las acrílicas Son para mejorar un poco El ajuste Por lo tanto La retención ¿Ya? Pero las bases metálicas Por ejemplo No se utiliza tanto Sí En las Que son acrílicas ¿Se supone que un implante Es para siempre? Sí Siempre y cuando existan Los cuidados Y los controles Que se necesitan Es para siempre ¿Ya? Pero ojo Que el implante Sustituye la raíz del diente Y siempre tiene que ir esto Eso es el implante ¿Ya? No hay ningún diente Y como necesitamos Un lugar donde afirmar Esa corona Esa prótesis fija Se pone el implante Que sustituye la raíz Y luego de eso El rehabilitador Pone una corona Al igual que ese diente Que hemos desgastado ¿Quién es el rehabilitador? Es el especialista En rehabilitación oral Es el que hace Las prótesis Oye Me imagino No, no, no Me imagino nada en realidad ¿Te queda doliendo Después de un implante? Es molesto ¿Volver a comer? Es molesto Sobre todo después del implante Porque el peso Es distinto Te pesa más Claro Pesa un poquito Pero es como cuando Bueno Las mujeres me van a entender Cuando uno se pone un aro Que es muy pesado Muy grande Al principio no lo siente Pero después se acostumbra Es lo mismo que Cualquier cosa que uno se ponga O un sombrero Primero uno siente Que tiene el gorro Pero después ya se acostumbra A tenerlo No lo va a sentir más No sé Todo se te acostumbra Pero depende de cada uno Que se acostumbra al gorro Ya, eso sería Maquita, gracias por haber venido Un cuento que estuvo Súper didáctica La exposición Es que escucho Muchísima gente Que está con el tema De los implantes Claro Porque es que ahora La gente se preocupa más De su salud bucal Y como no se cuidó antes Le faltan dientecitos Claro Entonces ahora Por eso está preocupándose Pero la idea Es no llegar a usar esto La idea sería Estar con los dientes de uno Para toda la vida Claro Pero se puede llegar a viejo Con los dientes de uno Sí Con cuidados adecuados Pero a viejo Te hablo de viejos viejos Sí Por ejemplo Tienes 90 Y tenés todos los dientes Sí Se puede Yo creo que ahora Es más factible Que la juventud de ahora Llegue con todos sus dientes Hasta la edad de viejito Porque hay más educación Tú consideras que muchas veces Cuando los jóvenes Pierden dientes Es irresponsabilidad ¿No? En general sí Cuando tenés 20 y tanto Hasta 30 Y hoy no tengo este diente Porque lo perdí Porque no sé qué Es como Porque fuiste irresponsable Porque tuviste mala higiene Porque fuiste a última hora Al doctor Justamente Cuando uno se espera Y se ve tan mal Es cierto Muchos esperan Porque les da miedo El dentista Entonces se aguantan El dolor Se aguantan el dolor Y cuando se atreven a ir Ya hay que extraer una pieza Entonces al final Claro Se quedan con la idea De que el dentista Solo saca dientes Cuando se hubieran ido Con el comienzo Por último Cuando le estaba recién Comenzando el dolor El tratamiento Es mucho menos invasivo Y permite mantener En boca esa pieza ¿Ya? Y más económico Y más económico Claro Bueno El otro día Yo fui en la MAC Y me estaba revisando Y me dice Acá tiene que hacer ¡Pam! Me enchantó la anestesia Y ¡Bum! Me operó al tiro Y tú no alcancé Ni a pensarla Lo que pasa es que A él Si le hubiera dado Mucha opción Hubiera empezado a reclamar Pero bien contento Que se fue después Sí, sí Pero rápidamente La MAC me anestesió Y ahí quedé Es que él entró reclamando Me carga No sé qué Ah, no, no, no Lo sentamos Y al tiro Pero este genio Que la MAC Tiene acá en televisión No es nada que ver Con el que tiene La consulta No le diga eso Ayer es mucho más linda Y amable Ah, ya Mira ahí Gracias Maca Ya, gracias Que estén súper bien Nos vamos a un corte Y volvemos con otro invitado ¡Gracias!